Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y aquí estamos en un nuevo episodio, una nueva semana de Gaming Room, como no, porque hay que acompañaros con las noticias del videojuego, porque si no vosotros no os enteráis. Tenemos que venir a contaroslas, es lo que hay. Buenas tardes Íñigo Sendino. Buenas. No, no, tardes, perdón. Tarde. Madre mía cómo estamos, es viernes y el cuerpo lo sabe, salvo que no. Menos mal que es viernes, menos mal que es viernes, porque vamos, menuda semanita, menuda semanita. Pero bueno, bien, ¿puedo dar, junto con el drop, una primicia? ¿Puedes dar una primicia? ¿Qué primicia, Íñigo? Corre, date vida. Mira, escúchame. ¿Qué primicia tienes que dar? ¿Qué miedo me da? Habrá Euskal Pod 2023. Esto es lo que te puedo decir. Y esto lo tienes que equilibrar, vaya, o sea, obligatorio. Básicamente, obligatorio. Esto va a ser la presentación, como tal. Es lo que te puedo decir. Para la gente que no se esté escuchando, Euskal Pod 2023, ¿dónde coño podría buscar? No, 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 no puedo decir nada más. No puedes decir nada más. Yo solo puedo decir, habrá Euskal Pod 2023, Euskal Pod es una jornada de podcasting que se hacían... Ahí está. Antes de la pandemia y que van a tener nueva edición, Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting, este año. Eso es. Y no os vamos a dar más info. En la primera mitad del año. Eso es. Y no os vamos a dar más info. Y no hay más que decir. Atentos a las redes sociales y ya os enteraréis de cosas. Efectivamente. Pero luego tenemos otra primicia, Íñigo. Esto es absurdo. Hoy estamos llenos de primicias. Y es que ha venido aquí, en exclusiva, Chami Kappa, de Sector Gaming. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, te estoy hablando aquí, pero te podría hablar aquí fácilmente, ¿no? Efectivamente. Háblale ahí. Aquí. Hola, buenas tardes. ¿Por qué está? ¿Qué tal? Porque está aquí con nosotros. Ha venido expresamente a Bilbao para grabar este episodio con nosotros. Es el truco de magia más burdo del mundo. A ver, lo que pasa es que, claro, como aquellos que vean por primera vez vuestro podcast, no saben el significado de esta ventana. Correcto. A ver. ¿Cuál es el significado de la ventana? Me he perdido. Cuéntanoslo, Chave. Cuéntanoslo tú. A ver, que yo esta ventana sé que es una ventana que está en vuestro estudio. Ajá. Yo estoy en ella, pero claro, no tenemos la captura de la parte en la que está, o sea, debería haber esa contraventana. En fin, da igual, que es el metaverso podcast. Ajá, 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 ajá. Sí. El podcast verso, la podcast espera. Cosas. Exacto, exacto. Cosas. El tremendo efecto que acabamos de clavar. Impresionante. Pues nada, traemos un programa lleno de noticias, curiosidades y de todo, como de habitual. José, te echamos de menos y a ver cuándo coño vuelves y no mucho más porque tenemos varias cosas que comentar y ya me estoy enrollando. Así que, let's go. Borja, dale. Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo el último Nintendo Direct, futuras presentaciones y películas y la venta de código fuente de League of Legends y Teamfight Tactics. Y también hablaremos sobre el Grammy, la mejor banda sonora que se ha llevado del Assassin's Creed Valhalla y la inminente salida de Atomic Heart. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y empezamos con un titular, no, con un titularazo brutal, máximo, definitivo. Assassin's Creed Valhalla se convierte en el primer videojuego de la historia en ganar un Grammy a la mejor banda sonora. Un aplauso, por favor. La expansión El Amanecer de Ragnarok se ha llevado el Grammy a la mejor banda sonora, como hemos comentado, de un videojuego. Y vamos a escuchar unos segundos ahora para que os pongáis el contexto de lo que es esta música. ¿Unos segunditos? Unos segunditos. ¿Tú quieres que te dé unos segunditos? Vamos a darle unos segunditos. Yo te voy a dar unos segunditos. Espérate que te doy unos segunditos. Ya está. A ver, está chill, está bonita, pero esto tiene que romper en algún momento, ¿no? Esto rompe más adelante, pero la vais a seguir escuchando el fondo. Ahí está. Así que vais a poder... Aquí viene, aquí viene. Música vikinga. Tasty, tasty. Es música vikinga. Stephanie Economou se ha llevado el premio durante la 65ª edición de los Grammy. Me he tenido que buscar, como se decía, ese número. La primera en la que se ha presentado esta categoría. Otros nominados a la misma categoría han sido Austin Winston con Aliens Fireteam Elite, Beer McCreery con el Call of Duty Vanguard, como dato bastante curioso, Richard Jacks con Marvel's Guardians of the Galaxy y Christopher Tink con Oddworld. A pesar de ser Valhalla el primer juego en llevarse el galardón en la categoría mencionada, un videojuego ya había ganado un Grammy previamente, que fue, en este caso, Baba Yetu de Christopher Tink, que lo acabamos de mencionar, con el Civilization 4. Fue nominada y ganó un Grammy a Mejor Acompañamiento Instrumental para Vocalista durante la 53ª edición de los galardones en 2011. Un año más tarde, en 2012, el videojuego Journey, que posiblemente os sonará, y Austin Wintory fueron nominados en la categoría de Mejor Banda Sonora de Medios Visuales, pero no ganaron el premio. Y quiero recalcar el vídeo que han sacado, el clip que han sacado, con el que se presentaba el ganador de la categoría, que era el Assassin's Creed, más que nada porque esta gente está tan acostumbrada a que lo que ganen sean películas que no son capaces de pronunciar el nombre de un videojuego. Vamos a escucharlo. Acaba de decir, y cito textualmente, Assassin's Creed Valhalla. No, no está mal. A ver, lo de Valhalla, al final tampoco es territorio de videojuegos exclusivos. No, 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 en absoluto. Escultura un poquito. Pero se ha bugueado muchísimo el pibe, o sea, pero muchísimo. Es absurdo. ¿Qué opinas tú de que hay este tipo de categorías y este tipo de premios en los Grammy? Bien, oye, está bien porque poco a poco vamos un poco asomando la cabeza, ¿no? En algunos premios que parecen exclusivos a un tipo de cultura, a un tipo de... En fin, que está bien, la banda sonora es chula. No sé si era la más potente y tal. Es una magnífica banda sonora. Y oye, por fin, desde hace años, porque yo creo que hace tiempo que no ganan así grandes cosas, Ubisoft se lleva algún premio. O sea, que no todo tiene que ser malo. Que hace poco las noticias eran bastante... bueno. No te preocupes que tenemos también cositas para crujibes, ¿eh? No te preocupes. Tenemos también en este programa cositas para crujibes. Pero sí. No, pero sí, como tú comentas, está muy bien el hecho de que en premios que a fin de cuentas, por mucho que se considere que son de series o películas, son de medios audiovisuales, porque es lo que son, se consideren también medios audiovisuales, que son los videojuegos en este caso. Que ya sé que es competencia máxima y absoluta porque en ocio destrozamos. Sí, pero lo siento es lo que hay. A mí me encanta que haya recibido este premio el juego y que sea una música nórdica que precisamente me gusta bastante. Lo bueno de estas canciones es que como no conocemos el idioma... Ahí está. No sé si debe ser en sueco o debe ser a lo mejor en vikingo, me lo imagino. Pero que puede ser diciendo, me fui a comprar el pan y me afeité antes de ir y oye, y suena muy bien, ¿no? En fin, fantástico. No, pero sí que es verdad que la música vikinga además tiene un toque... Es el motivo en gran parte por la que en muchos videojuegos se implementa. Tiene un toque muy suyo, por decirlo de alguna manera. Es un toque muy místico, muy... Y además que queda muy bien en muchos casos. Y ya lo hemos visto que en este caso es exactamente lo que ha pasado. Yo iba a decir, ¿peligro de que nos desmonetice en el vídeo? Muchísimo. ¿Pero para eso habría que monetizar previamente? También es verdad. Entonces, ya ves tú el problema que nos supone. Estamos poniendo un musicote absurdo de fondo y realmente a mí me hace muy feliz que haya en este tipo de galardones, en este tipo de premios, este tipo de categorías. Y que sean más y que sean en más premios. Es básicamente lo único que pido. A ver. Literalmente, a ver. Íñigo, ¿estás de acuerdo? Yo siempre. Íñigo. Yo siempre, siempre en tu equipo. Es que ya lo sabes. La música vikinga está muy bonito. Así que nada, esperemos que haya más y mejor. Pues vamos con más cuestiones de actualidad porque Nintendo durante estos últimos días nos ha hecho un Nintendo Direct de los... Íñigo, como buen niño Nintendo, no se ha visto. No, no me he visto. Hay que decirlo. A ver, estaba malo también que decirlo. Las circunstancias de intentar yo comentar ese Nintendo Direct fueron catastróficas. Pero lo comenté yo. A mí me gustaría haber estado, pero no podía. Apenas pude terminar de grabar enredando la semana pasada. Imagínate. Que yo lo comenté, de hecho, con Xavi y con Carlos. Lo podéis ver en YouTube, si queréis. Un saludo desde aquí a los dos. Unos genios, unos grandes. ¿Este Xavi? No. Este Xavi no. No, si dice genio y grande, seguramente no sé. No, este Xavi es enorme porque está aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a poner un poco de imágenes del evento, por cierto, mientras lo comentamos. Básicamente del Zelda. Sí. Básicamente del Zelda. Básicamente porque una de las cuestiones más importantes ha sido la presentación de Legend of Zelda Tears of the Kingdom y la edición coleccionista. Y un nuevo amigo de Link, que va a aparecer todo el 12 de mayo. Tú este lo llamabas de otra manera, ¿no? El Breath of the Wild 2 como una casa. Breath of the Wild 2. Quiero decir, el Tears of the Kingdom es el Breath of the Wild 2. Xavi, dime que no. O sea, quiero decir. Tanto monta, monta tanto el orden. Literalmente. O sea, le han puesto por nombre por ponerle otro nombre, pero es el Breath of the Wild 2. Sí. No, que tampoco pueden hacer gran cosa a nivel gráfico. Es decir, técnicamente el motor tiene que ser el mismo, el juego va a ser otro, obviamente, y una maravilla. Pero que es verdad que viene de ahí, punto, no tiene más. A mí me da un poco de pena que se hayan visto tan limitados. Porque si realmente el Breath of the Wild, que es un juegazo y tenía potencial brutal para Nintendo Switch, pero yo creo que si Nintendo finalmente hubiese sacado otra generación de consolas, este juego se podría haber visto cuatro veces mejor. y ya de base se ve bien. Es lo que viene arrastrando Nintendo con Switch y por eso hay ese debate y ese run-run de si van a sacar una nueva plataforma durante... o anunciar, no sé si sacar, pero como mínimo anunciar este 2023 una nueva plataforma. Porque lo decimos con los amigos y con la gente. Nintendo dice que a Switch le queda mucha vida, pero en ningún momento ha desmentido que pueda estar con... o se pueda compaginar o ir en paralelo con otro producto que puedan lanzar. Básicamente. Ahí lo dejo. No, sobre todo por eso, por este tipo de sagas, que son cosas que la gente espera muchísimo, por un futuro Silicon y por lo que haga falta, que realmente puede que requieran de mayor potencia gráfica, mayor potencia de renderizado, mayor potencia de lo que sea, para verse mejor. Y realmente lo está demostrando todo. El hecho de que hay varios juegos que están saliendo exclusivamente en PlayStation 5, porque PlayStation 4 no es capaz de tirarlos. Es que es el futuro, al final tenemos que avanzar hacia adelante. Y cualquier consola que ya salió justita en su momento... Oye, para los juegos de Nintendo, fantástico. Además ha llegado a su tope desde hace mucho. Por supuesto. Pero es lo que creemos. Si Nintendo quiere también echar mano a incluso a juegos indies, porque hablamos del mundo indie y la gente se cree que son 2D, que son 4px, y hay videojuegos indies que requieren un PC de gama media-alta. Sí, sí, sí. Y no van del todo bien si no tienes actualizado todo. Entonces Nintendo se tiene también que actualizar. Me vale esa expresión, ¿no? Porque si no, en el terreno multi van a ir muy cojos. ¿Qué más se ha presentado en el TNT? Pues vamos con más cuestiones. Bueno, yo antes de esto iba a decir, por cierto, de los ciclos de vida de las consolas. La Nintendo Switch lleva en marcha desde 2017. O sea, estamos ya en el quinto año. Sexto, creo. En el sexto año de Nintendo Switch. Por comparar un poco, la Nintendo 64 duró en el mercado 6 años, desde el 96 hasta el 2002. Y la GameCube duró desde el 2001 hasta el 2009. O sea, 8 años. ¿Le queda vida a la Nintendo Switch? Sí, seguramente sí. Por cogerla más exitosa, por cierto, la Wii estuvo desde el 2006 hasta el 2014. Ya, pero la Wii es la Wii. O sea, si eso no cuenta. Sí, sí, pero ahora mismo Nintendo ha vendido más Nintendo Switch que Wii. Y de Wii vendieron 101 millones de consolas. Sí. 101 millones. Aún así, PlayStation 2 seguirá estando imbatible. No, no, pero es que de Switches a 31 de diciembre de 2022, tenemos 122 millones. O sea, son 21 millones más, y tú lo dices rápido, pero 21 millones... Víñigo, se hacen matemáticas. 21 millones más, bueno, pero yo lo cuento. 21 millones más que las Wii, y fue la consola más exitosa, con diferencia, de Nintendo. O sea que, claro... Ya no podemos decir eso. Esta es la gran pregunta. De consolas que ya, con estos niveles de venta, pues hemos dicho que la Wii fue del 2006 al 2014, fueron seis años. No, ocho. No, dos meses es ocho. Ocho, perdón. Pues a la Switch, en teoría, le quedan dos años más. Sí, sí, sí. No son incompatibles con presentar o anunciar alguna nueva plataforma, algún híbrido, algo, porque Nintendo siempre tiene algo escondido, un as en la manga. Lo que pasa es que este tema de las consolas más vendidas, tendríamos que hablar también, que Nintendo ha tenido una de cal y una de arena, un poquito, en las generaciones, ¿no? Porque la Cube no acabó de ser un... La Cube, ¿no? Lo que decimos en Albacete. No acabó de ser un éxito, en absoluto, quizá por el formato que lastró un poquito todo, el disco y tal. Y la Wii U, que pasó así. La Wii U fue una decepción. La Wii U fue una decepción. El contraste con Wii. Wii es la Juegos Reunidos Hyper de las consolas, y claro, te vas a Wii U, que era bastante más hardcore, y la gente ya no lo entendió. De hecho, fue un fracaso. También es verdad que la Wii U fue el prototipo, y lo dicen ellos mismos, el prototipo de Switch. La Wii U fue el prototipo de Switch, como tal. O sea, la Switch a día de hoy, y ya lo dije en el programa anterior y lo repito, yo creo que la Switch a día de hoy no existiría si no hubiese habido el fracaso de la Wii U. Efectivamente. Y además es que Nintendo está en el ciclo Microsoft. O sea, Nintendo es el Microsoft de los videojuegos. Hacen una buena y una mala, una buena y una mala. Incluso en portátiles incluso también. A ver quién se acuerda de la Game Boy Mini. A ver, pero es que la Game Boy Color destrozó. La Game Boy Color destrozó. La Game Boy Mini es un souvenir, es un parallaverito para llevar por ahí con los amigos. Pero bueno, yo tengo la Advance, que me pareció el salto definitivo, que es verdad que no tenía retroiluminación, pero la Advance era un consolón brutal y con dos pilas solo. Yo he deseado desde hace años una Game Boy. Pero claro, es que ya no se fabrican, no se venden, no se compran, no sé nada. Estoy jodido. Por un lado, que todavía sigue habiendo por ahí, o sea, se venden y se compran. Y hay gente que las fabrica, porque todavía se siguen haciendo... Pongo una Raspberry y ahí le van a dar. No, no, obviamente no por Nintendo, pero se siguen haciendo. Las placas de las consolas se siguen haciendo. Pocas, pero se siguen haciendo. Pero sobre todo carcasas se hacen, todas las que quieras. Sí, carcasas, sí. O sea, y los botoncitos y todo. O sea, que si tienes algo por donde empezar, si tienes la placa, el resto lo puedes comprar hoy en día. A mí una de las... Modding, total. Tal cual. Una cosa que me hacía mucha gracia de la Game Boy como tal, que lo vi en su momento, es el hecho de que, por diferentes fábricas de DC y tal, pero a fin de cuentas era un cacho de plástico, porque es un cacho de plástico, y existían mil cachos de plástico adicionales para ponerle. O sea, literalmente yo he visto Game Boys que tenían tanta cosa encima, que ya no se podía saber que eran Game Boys. En plan, y un mando enchufado, y una pantalla encima de LCD con holográfico de no sé qué, y una lucecita para verlo mejor. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? Es un bloque ya. Ostras, la idea que deja aquí Borja, próximo streaming de Geisca, jugando a una Game Boy. ¡Tráeme una! El problema que tenemos con la Game Boy... Es que, ¿cómo capturas la pantalla de la Game Boy? Si queremos jugar... Lo intentamos en su momento, de hecho, con Aitor, no sé si te acuerdas, cuando hicimos el streaming de la Xbox 360. Sí. Del Far Cry 3. No, pero si queremos jugar a la Game Boy, el problema es ese. El de capturar pantalla, ya. El enseñar la pantalla. Sí. Aquí nos enseña... ¡Oh, qué bonito! Y luego tenemos, si quieres, menta o lima. Las voy moviendo para que aparezcan, que si no, no aparecen. Sí, sí, sí. No estoy bailando, pero estaría viendo. Cámara con plano superior también lo hemos pensado, Borja, pero la movida es que hace en plan... No sé cómo conseguirlo. Hace reflejos. Eso es, hace reflejos con la luz. Y luego esta, que para mí ya es... ¡Oh! ¿Esa es la color? ¿Cuál es esa? No, esa es la Advanced. La Advanced, porque además era compatible, cosa que Nintendo se ha ido olvidando con el tiempo, era compatible. Podías poner cartuchos de Advanced y de Game Boy Color y de Game Boy. ¡Dios! Sí, sí. La verdad es que yo también tengo la Advanced y la de horas de juego que me ha dado. Yo sí que es verdad que la Advanced, o sea, el modelo es brutal, pero sí que es verdad que yo lo siento, pero es que el formato de la Game Boy me puede. O sea, me puede como tal. Pero la Advanced es cómoda, ¿eh? No, sí, sí. No te digo que no sea cómoda, pero... La Advanced es una Nintendo Switch muy pequeñita. Básicamente. Pero es cómoda de usar. No, sí, que es como otro, lo puedo asegurar, pero la movida está en que yo quiero Game Boy, tipo Game Boy. Lo que es una Game Boy. Sí, sí. Con su forma rectangular, tamaño móvil, eso. Sí, sí. Tendremos un marco que ponga con esta frase. Yo quiero una Game Boy que sea una Game Boy. Al Twitter que se va a salvar tu trabajo. Ay, en fin. Bueno, vamos con más cuestiones que han presentado porque no solo ha sido el Legend of Zelda Tears of the Kingdom, también ha sido el Pikmin 4, que se presenta para el 21 de julio. Que es uno de los juegos que más tarde viene de todo lo que se ha presentado. También se presentó el Metroid Prime Remastered, que hicieron un ya disponible. Tal cual. O sea, se han marcado un día cero de Xbox como una casa. Sí. Como hacía Apple. Ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Pero yo creo que uno de los títulos que ha estado más presente, sobre todo en nuestros corazones, ha sido el Profesor Layton y el nuevo mundo de vapor. Profesor Layton and the new world of Steam. Me han puesto un teaser de 7 segundos. 7 segundos de teaser. A lo mejor lo puedes encontrar, Ñigo, porque yo no he puesto el vídeo. Pero a lo mejor lo puedes encontrar. Sí. Un teaser de 7 puntos segundos. Todos sabíamos que era Profesor Layton. Todos queríamos que nos llegues en algo. Y no me han dicho nada. No me han dicho fecha. No me han dicho título. Sabemos cuál es el título. Pero no me han dicho fecha. No me han dicho título. Y no me han dicho nada. No tienes derecho a quejarte porque tú piensas que hubo el Elder Scrolls, que fue el 6, que es una foto fija de una montaña con un logo. Y 5 años. ¿5 años? ¿3 años? ¿Cuántos años llevamos con ese logo y que no hemos visto? No está ni en preproducción. Es decir, Elder Scrolls te gana siempre. Porque un teaser al final es un teaser. Hay movimiento. Dices, mira, alguien ha estado ahí 10 minutos haciendo una animación. No, no. Es que ni siquiera se han currado algo de movimiento. Era un logo y una montaña. El Profesor Layton es mi infancia. El Profesor Layton es mi infancia. Yo he jugado a un único Profesor Layton en la Nintendo DS de mi hermana. Y luego emuleo un par de ellos jugando a algunos. Es lo mejor que existe. Es que es lo mejor que existe en concepto historia puzles. O sea, no puedes encontrar un mejor combo. Creo que tenemos el teaser listo para verlo. Claro, tú quieres que yo te ponga el vídeo, yo te pongo el vídeo. Vamos a verlo porque es que da mucha rabia. No parpadeéis. Tal cual. No parpadeéis porque os lo perdéis. O sea, lo estáis viendo ahí. Y yo aquí ya estaba en plan, es Profesor Layton. Antes de esto. Es un puto Profesor Layton. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Profesor Layton New World of Steam. A New Mystery World. ¡Ya está! ¡No tienes fecha! ¡No tienes fecha! Ya hay un ganador. Quita nada. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Pues esto... ¿Dónde está mi puto Profesor Layton? Esto es ponértelo en bandeja. Esto es ponerte la miel en los labios y no darte... ¡Qué puta rabia! ¡Qué puta rabia! ¡Qué ganas le tengo! Vamos con más. Porque han presentado también algunos de los juegos que van a salir para la Nintendo Switch Online. De Game Boy y Game Boy Advance. Son en concreto Super Mario Land 2, Link's Awakening DX, Game & Watch Gallery 3, Wario Land 3, y Kirby's Dream Land, entre otros. Entre varios, eso es. Entre varios. El Super Mario Land... Va a haber dos tiers, que son básicamente para la gente que tenga Nintendo Switch Online, van a llegar varios de ellos, sobre todo los de Game Boy. Y los de Advance llegarán para la gente que tenga el Online. Y el Expansion Pack, porque... Hola, buenas tardes, Nintendo Switch. Que como bien ha dicho Salva, al inicio del stream, Super Mario 64, a 60 pavos. ¡Venga, pana! Ahora el... Perdón, el Online tiene Expansion Pack. Aparentemente. No entiendo nada. Aparentemente. Nintendo siendo Nintendo. No vamos a entrar en más. También se presentó Bayonetta Origins, Cereza, o Syriza, And the Lost Demon. Que sale hoy. Que sale hoy, que estamos grabando el 17 de febrero. No sé qué hacéis, que no os lo habéis comprado ya. Esto es lo que os dice Gaiska, así que hacedle caso. O sea, juegazo. Y también, Batten Kratos 1 y 2 Remastered, Disney Illusion Island, Minecraft Legends, Entre muchas otras. Otro surtido de juegos, que van a ir saliendo entre febrero, marzo y abril, mayoritariamente, porque se tiene que dejar algo para el E3, no E3, o sea, el Summer Game Fest. Bueno, que vamos a tener... Esto es gracioso, porque este año hay E3 y Summer Game Fest y la presentación de Microsoft. Y los que... Y los importantes no van a estar en el E3. Correcto. El E3 se está muriendo por sí solo. El E3 ya está muerto. O sea, quiero decir... En el momento en el que Microsoft dejó de ir al E3 y a levantar la presentación, porque yo lo siento, pero es que Microsoft es, en los últimos tres años, el que ha levantado presentaciones. En plan, hubo E3, todo una mierda. Microsoft, boom. Summer Game Fest, casi todo una mierda. Vino Microsoft, boom. No, es que básicamente, si tú tienes un... Es como cuando se hacía la Macworld y Apple dejó de ir a la Macworld. Pero es que Macworld es... Solo por el nombre me das a entender que es la presentación de Apple. No, era un evento independiente, pero en el que básicamente el protagonista... O sea, el protagonista era Apple, pero Apple dejó de ir porque cosas con... con IGN y no sé qué mierda. Hostia, IGN y sus movimientos. no era IGN, era... No me acuerdo qué editor era de revistas. Total, que si tú tienes un evento de sector y los más grandes del sector no van, el evento está muerto. Ya está. Aquí lo oyeron primero. ¿Qué opinas tú de todo esto, Xavi? ¿Cuál es el juego que se ha presentado que más te ha gustado o no sé, el que más te llamó la atención, al que más ganas le tienes? El Metroid Prime, pero el que tiene que venir todavía. Ese es el que a mí me interesa. Yo todo lo que esté por llegar. A mí me ha parecido un Nintendo Direct en el que sacaron lo de Zelda, pero yo creo que hicieron trabajar mucho a los becarios, que es un poco últimamente lo que está ocurriendo. Venga, empezaron a sacar cosas y que han sacado cositas. Hay juegos, el Bayonetta y tal, está muy chulo, pero todo lo que es multi me da mucha pareza en Switch, sobre todo si son juegos muy potentes y los acabas jugando en la nube porque el tema de no jugar en tu propia consola... Porque no hay otra manera. Eso debería ser un plus, pero no una única opción. Es decir, vale, yo tengo el juego, yo tengo la Xbox, pero si luego me voy con el móvil y conecto un mando con Bluetooth, pues juego al juego en la nube en condiciones. Pero que no pueda jugarse el juego porque no lo puede mover la consola y lo tengo que jugar en la nube, que como me vaya a dos metros del router, pierdo todo, Nintendo, sacarme una consola nueva y ya está. Ahí es cuando te das cuenta de que realmente le falta procesamiento a la Switch. No, si es que tienes toda la razón del mundo. Además, por la propia experiencia que he tenido yo jugando en la nube, sí que será. Hay juegos que consumen más, hay juegos que consumen menos, ya lo sé. Pero la conexión que tienes que tener tiene que ser turbo estable, en plan, muy estable y tienes que tener una conexión rápida. O sea, yo que estoy jugando al Need for Speed Heat porque el Need for Speed Heat está muy mal optimizado para mi gráfica, entonces se la come sin hacer nada, cosa que me da mucha rabia. Yo que estoy jugando al Need for Speed Heat en la nube, estoy jugándolo en el GeForce Now, en el TIG gratuito. Y realmente te das cuenta de que para poder jugarlo bien, en plan, con gráficos decentes, a los 60 FPS que me da, Full HD y toda la hostia, necesito una conexión estable de 50 megasegundos. Claro, necesito 50 megasegundos en todos los momentos, en mi casa, en la que hay fibra óptica de 300, pero somos cuatro personas con más de dos dispositivos por persona. Es complicado. Es complicado hacerlo. Entonces, ¿cuándo juego? Cuando estoy yo solo. Básicamente. Cuando estoy yo solo, lo enchufo y va de la hostia. Y eso que GeForce Now es Dios en este tipo de servicios. GeForce Now es brutal. Y el hecho de que tenga un TIG gratuito, o sea, yo lo adoro, lo adoro. Porque las colas ni son tan largas y los servidores funcionan mucho mejor de lo que podrías llegar a plantear. Completamente. Por eso, sí, sí. A mí me parece que Nintendo necesita empezar a sacar juegos que también impacten por un motor gráfico espectacular y eso es que lo siento, sé que eso es muy pesado. El evento no me pareció mal porque un Nintendo Direct al final pues te enseñan cositas, sacan novedades, pero necesitamos una nueva plataforma y creo que cada vez más, mes a mes, lo estamos viendo con los juegos que están saliendo. Es decir, ya no podemos estirar más gráficamente un juego, ya no podemos hacer según qué cosas y luego pues tenemos la Series X que va moviendo los juegos pues como le da la gana, la Play 5 que obviamente no le hace nada mal porque están un poquito a la par, Xbox siempre un poco más potente, pero ahora ya sabemos siempre hay... Además en esta generación sí que es verdad que ha ganado Xbox sin duda. Y bueno, pues luego está Nintendo que es otra cosa, pero ¿qué pasa? Si tú quieres vender como marca, yo soy Nintendo y quiero vender mi consola, tengo que entrar en el mercado multi y en el mercado indie, pero si cada vez estos juegos van evolucionando y piden más, no puedo tirar siempre de la nube. Lo siento Nintendo, pero ahí sí que... Yo creo que... Tienen que anunciar algo y doy un año para que esto ocurra. Así que me hago... Me vaticino esto. Es que yo creo que el objetivo de Nintendo no es nada de... O sea, todo esto que has mencionado está muy bien, pero yo creo que el objetivo no es nada de todo esto. Yo creo que el tema se resume básicamente en lo que decía en su momento algún consejero de Nintendo, que no recuerdo quién fue en concreto, pero cuando estuvieron diseñando la Wii, el diseño de la Wii era pensando en no repeler al ama de casa. Y yo creo que en ese aspecto siguen con su mentalidad de compañía juguetera de vamos a hacer juguetes. Y en ese... Y es que se nota porque al final todo lo que es el tema técnico lo dejan bastante a un lado. Es decir, no buscan las mayores especificaciones y son los últimos en subirse a todos los carros de todas las tecnologías, pero siempre están muy presentes en cualquier generación, sobre todo en las que aciertan más que las que fallan, obviamente, porque hacen consolas mucho más transversales. Y te diría que esto es por donde ellos plantean su estrategia comercial. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que si tú ofreces todo ese catálogo de multiplataforma y demás, pero no das la talla, significa que en eso ya has fallado. O sea, que sí que lo sigues ofreciendo y tal, pero por ejemplo yo creo que nadie de la gente que conozco que juega videojuegos tiene a Switch como consola principal. La tienen como un anexo. Si quieres ganar un poquito más de mercado y tal, el siguiente paso tiene que ir hacia eso, a que Nintendo esté en el centro de tu televisor 24 horas. Yo creo que eso debería ser algo que Nintendo debería plantearse de cara al futuro. Switch lo ha conseguido, puede haber una Switch nueva o algo así, pero requiere de algo de sobremesa o no, o a lo mejor no, o algo nuevo tecnológico que lo pete. Sí que es verdad que a fin de cuentas es lo mismo que dicen muchos amigos muchos amigos míos y tal, que es el hecho de que dices tú y por mucho que me duele admitirlo, Íñigo cuando me lo dijo tenía razón y yo no se lo quería admitir, pero a fin de cuentas tiene razón y es que Nintendo juega en su propia liga. O sea, Nintendo a fin de cuentas juega en su propia liga. Tú tienes los juegos de PC, los juegas en Xbox, sale a veces cross platform con PlayStation 4, depende de qué juegos, hay algunos que son exclusivos de Play, hay algunos que son exclusivos de Xbox, tienes un poquito esa rivalidad, pero es que no vas a encontrar un Pokémon ni en Play, ni en Xbox ni en PC, en ninguna parte vas a encontrar un Pokémon. Pero sí, en Steam Deck. No, pues esa es la gracia. Entonces, a fin de cuentas yo creo que Nintendo juega un poco en su propia liga como lo hace Apple con sus M1, M2, M3 y los que haya. Es un poco su propio terreno y como sabe que nadie va a entrar en su propio terreno le da igual todo, entonces se puede permitir hacer lo que le salga de los huevos porque aparte del hecho de que es su propio terreno habitualmente la gente la tiene agarrada tope de fuerte así del cuello, con una palabra muy bonita llamada nostalgia. Entonces, es lo que tiene Nintendo. Yo creo que ahora mismo la amenaza o quien ha demostrado que sí que hay mercado para las portátiles es precisamente Valve, o sea, Steam, con su Steam Deck porque creo que es la única que se ha atrevido a plantarle cara aunque el enfoque es otro porque parece que está mirando hacia otro lado como que no se cruzan pero se cruzan mucho más de lo que pensamos y realmente Steam Deck ha abierto un mercado de portátiles que estaba bastante desabastecido. O sea, había cositas consoladas chinas o híbridos ordenadores portátiles extraños y Steam Deck yo creo que ha vendido una barbaridad y sigue vendiendo una barbaridad. Sí que es verdad que yo creo que yo ya entiendo que es complicado y todo lo que tú quieras pero yo creo que si realmente quiere entrar de lleno en portátiles creo que el precio se le ha ido un poco a las nubes porque a fin de cuentas sí que es verdad que te da la opción de 380 pavos es una Steam Deck sí pero si quieres una Steam Deck de verdad son 500 ya son 500 y algo y eso sí que es verdad que suele ser un precio que para una consola portátil a la gente se le va mucho de las manos teniendo en cuenta que su competidor que es la Switch si te vas a los tiers más bajos de la Switch que sería la lite y de oferta la puedes encontrar por 180 pavos en depende de qué casos entonces yo creo que sí que es verdad que con el precio se le ha ido un poco de madre no sé si es posible meterle un M2 a la Steam Deck de 64 GB de almacenamiento de MMC no lo sé si se lo puede si es posible no lo sé tienes para expansión tarjetas de memoria puedes poner no sé las compatibilidades porque tampoco la he estudiado tan a fondo la tengo aquí de hecho me puedo acercar oye estoy de consolas portátiles a tope ya vemos que Chavi tiene todo lo que haga falta sí que es verdad que yo tengo ganas de tener una Steam Deck en mis manos pero también es verdad que yo creo que no la voy a tener en un periodo bastante razonable de tiempo aquí veis la parrilla George Foreman no es una consola muy grande en comparación con la Switch es una consola muy muy grande realmente es muy grande hay comparaciones por ahí es un gozo o sea la verdad que es una maravilla y sí que es verdad que se nota la diferencia es decir vale que es verdad que no todos los juegos van estupendos pero aún en la pantalla que es y moverte yo que sé un Jedi lo que sé un Fallen Order o o muerte Elden Ring o juegos que a priori requieren de una consola medianamente potente o un PC medio alto también lo mueve fantástico es verdad que no vas a poner Ray Tracing pero si lo estás viendo en tus manos a ni medio metro no lo requiere o sea lo vas a gozar básicamente sí 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 completamente o sea está está pensado para lo que es está muy bien planteado además Steam que está optimizando muchos de sus juegos para poder jugarlos en Steam Deck entonces no si quieres jugar un Elden Ring en Ultra 4K pues o tienes una 4090 o te vas a tu casa ¿sabes? pero coño si quieres jugarte un Hollow Knight si quieres jugarte un Death Cells quieres jugarte una Visual Novel quieres jugarte juegos que no requieran tantísimo o te quieres llevar la consola por ahí de viaje y no quieres jugar al Red Dead Redemption 2 es más que válido es más que viable y realmente es muy muy buena consola o sea eso sí que es verdad por cierto sí que puedes jugar a Red Dead Redemption 2 en Steam Deck a 30 FPS pero sí puedes oye mira se tiene ahí poder puedes Nintendo tiene que aplicarse el cuento y sacarnos alguna cosa porque yo creo que sí que un añito o dos los da que la vida de Switch puedes tener un poquito pero eso que decían que estábamos a mitad de la vida de Switch como consola no, no, no estoy completamente de acuerdo contigo o sea es lo que hay y Nintendo tiene que ponerse las pilas y entramos a hablar de Hogwarts Legacy el videojuego chan, chan, chan a Íñigo no le va a hacer ni puta gracia esta noticia pero me da igual no, 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 mira, mira, mira Xavi Xavi, ¿qué pasa? Xavi si habláis de Hogwarts Legacy ya sabéis que soy Santi no sé qué y malos y mala gente y os cae una maldición de estas así de magia oscura y o sea solo que habléis pobre Avalanche pobre Avalanche de verdad pobre Avalanche Studios los desarrollados del videojuego que además me acabas de dar la mano pobre gente de verdad que han desarrollado el juego con toda la tranquilidad en fin a ver yo voy a hacer un Íñigo ha dicho yo cuatro veces miedo sí yo voy a hacer aquí un disclaimer y además lo voy a hacer a pantalla completa para dejar claro ya de una vez antes de empezar con este tema lo siguiente Euskadigital no está a favor no no comparte opiniones con JK Rowling vamos a empezar por ahí ¿vale? vamos a a hablar de Hogwarts Legacy porque es noticioso es porque es un juegazo y porque ha tenido un éxito de ventas lo cual no quiere decir ni que apoyemos a esa señora ni incluso ni que apoyemos el juego oficialmente o sea aquí cada uno que haga lo que se haga de los pinreles pero eso ya lo hacéis de base no os preocupéis nosotros no lo vamos a jugar en streaming ni lo vamos a promocionar para nada pero vamos a hablar de esta noticia porque es noticia porque es un juego sin tener que ver con esta señora gracias de nada hasta luego ya está dice Salva que antes que nada él no juega Hogwarts Legacy porque Harry Potter le parece somnífero digo bueno me parece un buen argumento esa es la opinión que le parece somnífero aburrido quizás doy por hecho sí en fin bueno la cosita que el Hogwarts Legacy se ha lanzado el pasado 10 de febrero para vosotros jugadores y según cifras ha venido un 56% más de copias digitales que el de Enring en su estreno que es mucho decir o sea el de Enring una cosita absurda que haya conseguido y por la eeeh ha conseguido de esta manera un hueco entre los lanzamientos más exitosos en Europa en la última década eeeh superando a Recept Redemption 2 que se lanzó en 2018 eso sí obviando los lanzamientos anuales de FIFA y de Call of Duty porque que les gusta más a los fans de EA que que les den el mismo juego cada puto año para vosotros jugadores para vosotros jugadores y Call of Duty bueno porque es Call of Duty porque sus nuevos juegos tienen que ocupar 256 GB eeeh eso sí en Reino Unido solo en Reino Unido las ventas físicas eeeh han superado en un 80% las del de Enring no sé por qué les ha dado tanto por hacer la comparación con el de Enring honestamente supongo que lo hacen porque es un juegazo y quiere decir mi juego es un juegazo porque ha vendido más bueno buena suerte para superar el de Enring honestamente también te digo que esto es un poquito XD porque les da bastante la entrada a los Game Awards de este año y se trata de un videojuego por si alguien me ha dejado una piedra y no lo sabe se trata de un videojuego de rol y acción desarrollado por Avalanche Studios que fue lanzado para Playstation 5 Xbox Series XS y PC a través de Steam y Epic Games Store y por si no solo vivís bajo una piedra sino que encima estáis sordos es un juego de Harry Potter porque he dicho Harry Potter Hogwarts Legacy más que nada Also como detallito en su lanzamiento Steam solo Steam registró más de 880.000 jugadores simultáneos siendo la segunda cifra más alta en la historia de Steam para un juego single player unos números un poco acojonantes Xavi opiniones y va a salir en Switch no os lo perdáis esa es la gracia precisamente es lo que te comentaba antes el juego sale para Playstation 5 Xbox Series XS y PC han ignorado ya la generación antigua directamente o sea la han ignorado completamente pero hay una pegatina ahí debajo o sea puesta ahí y pone y para Switch pero es un post-it en amarillo para Switch también saldrá no sabemos cómo supongo que en la nube o no sé o harán magia directamente directamente saldrá a 10 FPS es que no puedes o sea físicamente no puedes físicamente es inviable me parece un juegazo yo lo llevo jugando bastantes días porque además también lo he comentado para Sector Gaming y demás y es un juegazo no tengo tan claro que vaya a superar a ningún goti anterior de hecho yo voté por Elden Ring y no voté por God of War que mis compañeros son más de God of War y cuando pero uno ha de saber aplausos cuando le dieron el goti yo a mis compañeros no pero respeto mucho vuestras opiniones y yo por donde estaba toma toma nosotros nos ganamos la sub de nuestro compañero o sea nuestro compañero de podcast José apostó por God of War yo aposté por Elden Ring y yo gané y yo gané el tema es que que los nominados ya son todos ganadores en un momento dado son magníficos juegos y no vas a fallar en ninguna excepto alguna nominación así un poco rara que vas a saber por qué pero la mayoría de juegos que están nominados suelen ser buenos juegos o bastante buenos o buenas experiencias en el caso de Hogwarts Legacy ocurre en el siglo XIX por lo que se quitan rápidamente de encima cualquier polémica o parecido con personajes a los que podamos estar más acostumbrados entonces tú llevas un personaje pues que tiene una habilidad inusual para manipular magia antigua y demás el mundo abierto es muy chulo a mí me ha gustado bastante sí que es cierto que dependes mucho obviamente de esa vida en Hogwarts y las clases y aprender hechizos pero ya te digo no sé si como videojuego va a ser el Goti nominado probablemente o estará en esa un poquito yo creo que estará en esa galaxia de los posibles nominados pero creo que es mejor juego de que y creo que es un que para la gran ambientación que tiene que videojuego sigue creando aprender hechizos y cambiarte capa etc tengo cuidado que este juego es mejor que el Harry Potter de la Play 1 en el que tenía cuatro polígonos como que ten mucho cuidado a ver mucho cuidado sí pero digo que yo vengo por ejemplo de jugar a los Lego y ostras claro lo ves esto un poquito diferente que los Lego son magníficos es una experiencia brutal pero esto es lo que un fan esperaría el poder viajar el poder ir a escoba o el hipoglifo volar por ahí hacer aventuras mini misiones tal lo que pasa que es eso como videojuego si yo quitase todo lo que se corresponde a Hogwarts o a Harry Potter o a ese universo y lo dejara como un videojuego de rol de acción de mundo abierto igual no sería tan buen videojuego claro tiene el contexto de ser la historia que es y de lo que nos explica y en eso sí que es un 10 o sea la ambientación es buenísima igual no se entiende lo que quiero decir pero que yo como videojuego lo veo un juego ok muy bien pero si no fuese lo que es sería un juego más a ver si que es verdad que más allá de bugs y tal la gente no se ha quejado y eso está muy bien porque es un juego al que realmente le ha metido mucho hype de inicio le ha metido mucho hype antes de que saliese la gente lo esperaba con muchísimas ansias se le tenía muchas ganas a este juego así que realmente haya salido y no haya sido un cyberpunk que no haya sido un no más sky está bastante fuerte y sí que es verdad ha dicho salva no hay quidditch aparentemente en el juego hay páginas que te explican por qué yo no las he leído y honestamente tampoco me importa me la suda si quieres quidditch Inigo Inigo nosotros 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 realizamos partidos de quidditch nosotros producimos audiovisuales para partidos de quidditch lo podéis ver en el canal de la asociación vasca de quidditch vale ya está por cierto ahora el quidditch real voy a probar bien el quidditch real el físico no se llama quidditch se llama quadball porque JK Rowling envenena todo lo que hace y estas cosas sabes en fin cosas de lo que hay pero bueno ya lo sabéis Hogwarts Legacy un juegazo lo dice Xavi brutal máximo y absoluto lo podéis jugar si queréis va a ser brutal la experiencia muy posible nos va a gustar eso sí una preguntita que me queda hacerte Xavi si la gente no tiene ni puta idea de Harry Potter ¿se puede jugar igual? sí porque además es lo que te digo esto ocurre en el siglo XIX por lo que no hay ningún tipo de es que no se elementa o sea que no está allí es cierto que tú estás en Hogwarts y vas a recordar muchas cosas y tal y el Quidditch es muy chulo porque sí que están los terrenos donde se juega el Quidditch aunque no haya liga está argumentado pero yo no la descarto incluso que lo pueda meter en un DLC así que como si no sabes de qué va ese mundo te va a gustar si vienes por ejemplo de animales fantásticos también te va a gustar porque tiene todos esos hechizos y si no vienes de ninguna o sea no tienes ninguna relación con libros ni con películas también te puede llegar a gustar porque es una historia muy bien contada como videojuego no es puntero no trae grandes novedades pero como juego de aventuras y de magos es muy chulo pues nos quedamos entonces con con esa review del Hogwarts hacer así dale dale que si te toca a ti Íñigo por favor déjame 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 que es que hoy estoy hoy estoy que estoy con muchas cosas es viernes Íñigo está saturado ay es viernes el cuerpo lo sabe vamos a hablar de lo que hemos hablado antes del marroncito en el que nos hemos metido antes Ubisoft parece ser que en contra de la opinión de Microsoft Nintendo y Sony pues si va a ir al E3 la desarrolladora ha confirmado que tiene muchas cosas que mostrar a pesar que no estén seguros de que el evento vaya a celebrarse porque esto es el barco que zozobra y como dice el chiste más vale que zozobra que no que zofarte bien muchas gracias el CEO de Ubisoft Isby Ipsky dice en un comunicado que de celebrarse va a estar allí y las fechas teóricamente son entre el 13 y el 16 de junio que va a ser unos días antes del Summer Game Fest al que va a ir todo el mundo porque todo el mundo quiere a Joff Kigli al Doritos básicamente y esto es todo lo de la noticia no es mucha noticia tampoco no básicamente también mencionar para que os hagáis a la idea porque dicen nos tenemos que presentar muchas cosas lanzamientos de Ubisoft en el próximo año fiscal que empieza en abril de este año y termina en abril del año que viene me ahogo de repente mientras Gaiska se muere es la maldición por haber hablado de de Hogwarts Legacy básicamente los lanzamientos de Ubisoft en el próximo año fiscal van a ser el Assassin's Creed Mid-Age que todos sabemos que se va a lanzar el Avatar Frontier of Pandora miedo Rainbow Six Mobile teniendo en cuenta como está yendo la industria de móviles más miedo aún The Division Resurgence esperemos que bien Skull & Bones ganitas The Crew Motor Fest puede salir muy bien o muy mal y otro juego aún no anunciado entonces esas muchas cositas se reducen a un juego es que Resurgence es de móvil también si no recuerdo mal porque yo tengo estoy en el programa de testers de Ubisoft y me envían a veces para descargarme el juego en privado de móvil y tal y hacer test y no era compatible con mi móvil eso que mi móvil tiene un año no tiene más pero no era compatible y no lo pude jugar pero creo que ese The Division es mobile no sé Ubisoft qué está haciendo porque está sacando cosas las está cancelando hace crossovers entre sus juegos reinventa yo me acuerdo cuando Rainbow era un juego de asalto en interiores que tú tenías que ir con tu equipo de SWAT ahora es otra cosa el Rainbow Six dices no el Rainbow el Rainbow Six pero el anterior el original el Las Vegas por ejemplo no sé si se acordáis hace unos añitos de esto era un juego de asaltar interiores ahora hay un juego indie que se llama Ready or Not que un poquito bebe de eso que era antes ese Rainbow entonces Ubisoft últimamente está un poco dando palos de ciego incluso a sus propios trabajadores diciéndoles no es que depende de vosotros nuestro éxito bueno es que habéis tomado decisiones creativas un poquito extrañas este Rainbow Six que es así como de extraterrestres y bichos y tentaculares y no sé como se llama que salen que tienes que rescatar a tus compañeros y que es como una evolución futurista ah sí el Extraction Extraction a mí no me ha desagrado como juego pero llámalo otra cosa no lo llames Rainbow Six no sé el Rainbow Six Extraction ha tenido o sea quiero decir Ubisoft cuando lo estaba desarrollando sabía que no nos estaba gustando lo desarrollaron igualmente lo sacaron igualmente a la gente no le ha gustado tenemos todo el derecho a decir que no nos ha gustado porque Ubisoft ya sabía que no nos iba a gustar y aún así lo sacaron igualmente y no hicieron ni puto caso y ahora lo encuentras y ahora lo encuentras por el mismo precio que el Rainbow Six Extraction School and Bones es el mismo caso lo están testeando lo están retrasando vuelven a hacer test luego te vuelven a llamar para que testees porque lo he jugado varias veces al final me llegó el otro día un mensaje no ya puedes entrar en el servidor y dije mira borré el mail déjame tranquilo ya con School and Bones porque encima lo van retrasando de nuevo y otra vez lo vuelven a retrasar y digo si quería sacar el modo barcos del Black Flag que al final es eso el de School and Bones ya vas tarde un poco porque cuántos años lleva esto en desarrollo además se dijo que se había cancelado ahora vuelven en fin que Ubisoft va dando palos de ciego y a mí me encantaría que encontraran un poquito el camino de nuevo y porque ahora Assassin se convierte en un juego como servicio que no sabes bien bien que va a salir que no no sé Ubisoft no sé qué va a pasar en estos años pero lo que tú dices es un juego y poco más a mí me da un poquito de miedo porque nos comentaba un tal explosivo casero buenas tardes que el Rainbow para el móvil tiene pintón eso sí que es verdad pero a mí me da miedo por un sencillo porque en ese momento cuando estuve jugando a Rainbow Six Siege cuando estaba viciado al Rainbow Six Siege que lo jugué en Play 4 hace cosa de 3-4 añitos salió un Rainbow para móvil salió un Rainbow Six y el Rainbow Six para móvil era un juego por turnos que no tenía nada que ver con el juego de Play 4 cosa que a mí me decepcionó bastísimo y teniendo en cuenta que Apex Legends móvil se cancela que no sé qué otro juego iban a sacar para móviles que lo comentamos en el programa anterior también se cancela otro que se atrasa da un poco de miedo cuando la gente quería el Diablo 4 sacaron el Diablo para móviles otra decepción máxima y absoluta se ha presentado hace poquito el Diablo 4 también para que lo íbamos a tener dentro de poco o sea la industria del móvil el momento en el que han intentado los triple A cuando vieron que Fortnite en móviles funcionaba bien empezaron todos los triple A a intentar migrarlos a móvil y la mayoría de ellos están saliendo muy mal a mí me está dando algo de miedo porque realmente Fortnite funcionó en su momento por la masiva cantidad de jugadores que tenía por el colchón ya que tenía de jugadores y que a día de hoy sigue teniéndolo en gran parte pero claro es que el resto no están pensados como para esto Epic Games dio el salto con Fortnite pero claro es que fue un juego muy masivo es que fue un juego que cautivó a todo el mundo durante cosas de 3-4 años y que ahora sí que ha caído un poco más en el olvido pero sigue manteniendo gente es muy difícil sacar un videojuego para móvil el concepto que puedas tener para móvil nunca puede ser el mismo que tengas para consola de sobremesa ni siquiera para portátil porque los controles son diferentes por mucho que veas tú aquí la Steam Deck los controles al final no dejan de ser básicamente los de Xbox o los de Play es decir que tienes un poquito de distribución sí exacto entonces que pasa con un móvil que el táctil es horrible luego también hacerlo por Bluetooth como pones la pantalla tienes que hacerte como un setup no es el le puedes poner la cosa esta de Razer que te hace un mando a los lados pero cuesta 150 pavos exacto es decir además estás en el metro tampoco te vas a ir a sacar todo el Transformer para poder jugar con el móvil entonces ¿qué juegos triunfan en smartphone en móvil? pues juegos un poquito que están adaptados y pensados para ello que luego el Snap por ejemplo el Marvel Snap por ejemplo ha triunfado entre comillas porque se ha descargado todo el mundo ese juego y realmente están ganando mucho dinero no sé qué coño es el Marvel Snap y creo que no quiero saberlo me han esperado en su función de publi ya cartas con personajes de Marvel que lo ha petado pero luego es un pay to win el tema o tienes ventajas si pagas el tema es que es un pedazo de juego pero al final son juegos que están adaptados para el táctil claro un juego hardcore es muy difícil que triunfe el Diablo Immortal ha sido un juego muy chulo pero yo al final me iba al PC a jugarlo porque te podías jugar en el PC y por lo tanto para que voy a jugar en mi móvil dejándome un ojo y medio ahí en la pantalla y dejándote la mitad de la batería en 10 minutos de juego exacto que puedes hacer luego la parrilla Foreman con tu móvil tal cual es un poco es un poco absurdo entonces que funciona en móviles algo que ya tiene muy buen colchón en ordenadores y habitualmente sobre todo también suelen ser juegos que directamente es el mismo juego adaptado para móviles a Fortnite le ha salido muy bien a Genshin Impact también le ha salido muy bien pero pero claro son muy limitados al Call of Duty en ese momento cuando lanzó el juego de móviles también le salió muy bien porque seguía un formato bastante similar al de al de ordenadores o al de consolas pero en este caso también claro al ser un juego gratuito los micropagos estaban mucho más implementados ese tipo de cosas entonces son juegos que realmente les ha salido muy bien pero el hecho de que todos se hayan lanzado a hacer lo mismo a móviles no les ha salido rentable entonces las cosas funcionan a veces cuando cuando funcionan y por mucho que la gente insista en que el gaming en móviles es el futuro porque todo el mundo lleva un móvil en su bolsillo salvo que tengas el móvil este de Asus nuevo estás un poco jodido es un poco lo que hay exacto el móvil en si es una muy buena plataforma para jugar pero suele ser siempre el terreno de juegos más casuales correcto o incluso yo siempre he soñado con tener un juego que sí que me ganase puntos para un juego más grande y que se compartiesen cosas en la nube eso me pasaba con PSP en su momento oh que joyita claro tú podías jugar algunos juegos y lo que jugabas luego ibas a la play y seguías jugando allí eso estaba muy bien o descargabas esa partida y te ganabas los puntos que habías hecho pues en el autobús o en el metro pero es muy complicado porque en las listas de los juegos más jugados y más exitosos salen juegos amorfos con patatas extrañas y que no sabes exactamente qué narices es aquello porque además es feo es raro el marketing de juegos de móviles cada vez tiene menos sentido exacto es que es otro mercado es otro mundo nos comentan por chat el Wild Rift el TFT sí claro a fin de cuentas el TFT es el mismo juego pero en móviles y el Wild Rift perdón es el LoL pero reducido para jugar en móviles de todas maneras si tú miras estadísticas de juego o sea el LoL outranea por muchísimo pero es que el Wild Rift ya de base no salió con la intención de que superase en usuarios o tal el Wild Rift honestamente no sé muy bien por qué porque querían sacar juegos en móviles y porque LoL se ha tirado muchísimo a sacar todo tipo de juegos ahora o sea Riot quiere sacar de todo ahora cosa que les está funcionando bastante bien sorprendentemente tanto con el Valorant como con juegos que van a salir en el Song of Nuno que va a salir también dentro de no mucho tiempo pero aún así es lo que hay nos dice de más salva también cada día los móviles son más potentes un gama media actual puede mover en todos los juegos de móvil sí ¿cuál es el problema? ¿qué pasa con los portátiles que tienen una gráfica de serie 30? que la batería les dura una hora es lo mismo o sea un móvil no está pensado para jugar su duración de batería no está pensada para jugar su disipación de calor no está pensada para jugar o sea lo destrozas eso es lo que es es la verdad entonces los móviles cada día son más ordenadores de bolsillo sí pero eso no quita para que si quieres jugar a un juego bien lo juegues en un ordenador no en un ordenador de bolsillo es lo que hay cositas es lo que pasa a fin de cuentas y hasta que no haya algún sistema por el que esto funcione bien que no sea llevar una una batería portátil te lo voy a enseñar te estoy enseñando cosas guys me vas a enseñar que sí mientras tanto yo os digo salvo que lleves una batería portátil una powerbank es un poco lo que hay ¿qué es eso? ¿qué es eso? esto era el híbrido definitivo era 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 teléfono de lado como un cruzán que además el auricular está aquí si lo veis el auricular está en el lateral Dios y la pantalla era vertical no horizontal por lo tanto era era un era un móvil era una consola bueno a ver la base es de un móvil pero estaba pensado como consola con la que pudieses llamar en un momento dado y había un Tom Rider y creo que también a un Tony Hawk en el catálogo o sea que esto es el híbrido es brutal no sí pero es eso lo que digo a fin de cuentas la batería se muere y en muchos casos también se sobrecalienta el móvil muchísimo o sea le está restando años de vida un móvil no está pensado para jugar ¿quieres una consola portátil para jugar? no usas el móvil cómprate un Steam Deck es lo que hay quiero decir no está pensado para pero bueno ya haremos una futura retroinspección en videojuegos móviles y en qué móviles son para jugar y cuáles no y si te tienes que dejar 900 pavos en un móvil es lo que hay así que eso saquen sus propias conclusiones efectivamente y vamos ahora con una presentación que a lo mejor suena de algo el nombre ¿os recuerda algo el State of Play de PlayStation? pues pasamos al State of Unreal de Epic Games este evento que va a tener una nueva edición el 22 de marzo de la mano de Epic Games va a formar parte de la GDC 2023 Game Developers Conference estará dedicado al futuro de desarrollo de videojuegos con la tecnología de Unreal Engine 5 su motor máximo definitivo y absoluto del que Epic Games está orgulloso lo siguiente y la presentación estará enfocada más en los trabajadores de la industria que en los propios jugadores como tal o sea más que hola tenemos jueguitos va a ser hola mira todas las herramientas que tenemos aquí en la última edición del State of Unreal se confirmó que CD Projekt Red había sustituido su motor por Unreal Engine 5 para el próximo The Witcher 4 el remake de The Witcher también y muy probablemente a pesar de que no lo han confirmado un futuro Cyberpunk Crystal Dynamics además también ha anunciado que su próximo Tomb Raider editado por Amazon yo estoy flipando ya funcionará en Unreal Engine 5 tú has visto algo de Unreal Engine Xavi que en su momento nosotros vimos algo vimos una presentación no sé muy bien qué coño vimos fue hace tiempo pero hacía tiempo yo que no veía noticias del State of Unreal si tenéis si tenéis creo que en Xbox también está si tenéis Play 5 creo que hay una hay una demo de Matrix cuando se estrenó 4 Matrix 4 y era 4 bueno él tiene un nombre pero yo me acuerdo como Matrix 4 y tenías un juego que era un simulador de la ciudad en tiempo real y era chulísimo sí que es verdad que era una especie de demo técnica pero podías quitarle efectos de luz de la noche y tal y es espectacular lo que viene con Unreal 5 y eso que todavía no hemos tocado prácticamente nada es una maravilla yo creo que es el futuro el nombre se lo podrían haber currado un poquito más un poquito Unreal por favor o sea de verdad puedes poner el día de Unreal pero o algo así diferente pero que siempre acaban los de Epic siempre acaban queriéndose parecer o a Steam por un lado o a Play por el otro y de aquí nada estarán tocándole los cascabeles a Xbox ya veréis y en fin que me encanta el motor gráfico Unreal pero Epic como plataforma de videojuegos está haciendo cosas que yo a veces no acabo de entender aparte de que su launcher tarda como 2 minutos y medio en abrir en un ordenador con un i9 13900K y una 4090 por motivos que desconozco los servidores de Epic siendo efectivamente servidores de Epic pero bueno más allá de eso quiero decir juegos gratuitos cada jueves a las 5 de la tarde y eso está muy bien y a fin de cuentas Epic se está metiendo muy de lleno en todo lo que viene a ser la industria del gaming desde lo que fue en su momento el Fortnite a pesar de que su launcher sea lo peor que existe por suerte sus estrategias comerciales no lo son tanto entonces el Unreal Engine 5 tú mismo lo has dicho es una joya realmente lo es es una maravilla y la gente está abandonando sus motores gráficos diciendo para que nos hemos liado porque nos hemos liado aquí a hacer un motor gráfico propio con todo lo que eso conlleva y el trabajo de bugs por el propio motor y decir oye sacamos algo que ya nos viene es verdad que el tema de beneficios del porcentaje de tal pero al final es un motor que está demostrado que es una maravilla y va a triunfar sin desmerecer a todos los que hay en el mercado que hay muchos buenísimos y se está demostrando que hay una competencia buenísima Unreal tiene futuro yo soy muy fan de Unity yo soy muy fan de Unity exacto y para estudios pequeñitos y tal es mucho más fiel y en cuanto a temas de pues la comunidad que hay todo el apoyo y tal el workshop la monetización y demás sí 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 completamente no 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 completamente de acuerdo sí que es verdad que Unreal Engine 5 eso tiene básicamente la potencia y a mí me da miedo porque en cuanto empiecen a implementar en cuanto Epic se dé cuenta porque Epic también es verdad que es un poquito internet explorer va un poquito más lento pero en cuanto empiecen a implementar más herramientas porque ya habrá unas cuantas creo de inteligencia artificial esto explota o sea esto explota también es verdad que una 5090 no la va a correr pero esto explota o sea esto puede explotar teniendo en cuenta lo que es la inteligencia artificial ya a día de hoy miedo os quiero preguntar cuál es vuestro motor gráfico así muy rápido una pregunta muy random cuál es vuestro motor gráfico favorito así que recordéis algún juego que digas este motor gráfico o Unreal directamente motor qué yo soy fan de Unity los Marios los Marios se ven bien ya está y Diego es el niño Nintendo no yo te voy a decir que Unity yo yo sí que es verdad que muchos de los juegos indie que he probado de Ichi o sobre todo startups de gente que había hecho juegos en una maratón de estas de creación de videojuegos y demás han sido muy de Unity muchos de los juegos de talent son de Unity yo mismo tengo algo algo no es muchísimo pero algo de conocimiento de Unity y mi objetivo en la vida es crear un videojuego 2D Unity o sea Unity es posiblemente la cosa más friendly que existe y si yo en ese momento lo corrí en un HDD en mi portátil imagínate en el M2 que tengo ahora mi edito es mágico y teniendo en cuenta que tengo una borrada de herramientas ahora por cosas de la Uni en el ordenador que tardan como 4 siglos en abrir aproximadamente pues Unity tampoco va a ser tan lento en comparación en mi caso el favorito o mis favoritos aparte del Unreal 5 que lo va a petar y oye cuantos más opciones mejor pero el Unreal 4 también tuvo potencia sin lugar a dudas el Unity por toda esa comunidad y gente indie que lo está petando y que está empezando con ello y luego también el Décima que me encanta por los juegos que han salido en Décima y el de Insomniac el de los Spiderman el País Morales es un motor gráfico que es interno de ellos que no lo están vendiendo a terceros pero tanto Décima como este motor gráfico pues eso Insomniac como lo quieran llamar tiene un nombre técnico que maravilla como se mueve en Nueva York con Miles Morales y Spiderman así que cuando hay que al 2 yo jugando el Spiderman 1 para PC con el DLS activado y con toda la hostia es mágico o sea mi Renda 60 que es de gama media y lo puedo tirar a 60 70 FPS dentro de lo que cabe en gráficos altos y lo mejor es que ni siquiera necesito calidad muy alta o sea en altos ya se ve abrumadoramente abrumadoramente bien o sea de subirte al edificio más alto de todos de ver todo todo el atardecer todos los edificios todos los reflejos es absurdo es precioso o sea yo no me hago TP en el Spiderman yo voy dando saltos es que esto es el gozo el gozo de caminar por un mapa que no lo tenía Death Stranding que es como un dolor en el en donde ya sabéis pero Spiderman o Miles Morales me apetece pasearme tal cual la otra punta da igual escúchame yo me pasé yo me pasé todas las misiones secundarias del Spiderman antes de terminar la principal que de hecho sabes que cada no sé si has jugado el Spiderman te habrás dado cuenta de cada X tiempo cada X margen de hacer la misión principal te dice Explora Nueva York para conseguir cosas nuevas mochilas eso es te va diciendo Explora Nueva York para ir consiguiendo cosas nuevas una de las últimas ya que me mandó en plan Explora Nueva York no tengo nada para explorar Explora Nueva York no puedo ya me lo he pasado todo date una vuelta no puedo literalmente y es lo que hice me puse a dar vueltas aleatorias es que es precioso es que es precioso el juego o sea me dan ganas de seguir balanceándome por sitios me he pasado ya el normal y tengo todavía los 3 DLCs todos gratuitos que te dan para pasármelos o sea me he pasado al 100% la historia principal y más que quiero o sea yo quiero más de esto necesito lo más morales necesito y encima se va a lanzar el Spider-Man 2 este año es que se viene todo se viene todo es que es brutal es mágico voy a coger vacaciones cuando salga tal cual tal cual tal cual si soy si soy me da igual el examen que tenga delante se juega el el Spider-Man es lo que hay no 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 mágico eh Spider-Man 2 sé juegazo magia absoluta y definitiva let's go y el titular este dice se vende código fuente de Riot Games y antes de se vende código fuente de Riot Games es decir se roba código fuente de Riot Games recientes descubrimientos indican que los piratas informáticos llamados Arcad barra baja 001 están vendiendo por 700.000 dólares los códigos fuente de League of Legends y TFT de Teamfight Tactics junto con software anti-cheat de Riot durante el pasado enero de este 2023 Riot sufrió un ataque informático por parte de los hackers que ya hemos mencionado que posteriormente pidieron 10 millones de dólares a la empresa como rescate por los datos robados Riot no ha accedido al chantaje y los piratas han optado por pujar por los datos robados por al menos 700.000 dólares los 700.000 dólares son de starter básicamente hay un tweet de Riot diciendo efectivamente que Epi nos han robado y como tal lo que han robado es código fuente de League of Legends Teamfight Tactics que ya hemos mencionado una versión previa del software de anti-cheat de Riot conocido como Pac-Man y una versión adicional de software anti-cheating relacionado específicamente solo con los servidores de League of Legends en Corea se han pujado en total o se están pujando en total mejor dicho un total de 572.000 archivos que tienen un peso total de 72.4 GB y aparentemente cosa que tiene mucho más sentido el objetivo principal de los piratas era robar los datos del código fuente de Vanguard que es el software anti-cheating de Riot para Valorant por si no lo sabéis que básicamente cuando se instala el Vanguard y si no iniciáis Vanguard cuando se inicia el ordenador no podéis jugar a Valorant buenas tardes un software que ha tenido una cantidad de errores absurda pero que realmente es posiblemente uno de los mejores software anti-cheating y con mejor encriptación que ha surgido en los últimos años Xavi hola que tal que tienes tú que decir al respecto siempre son malas noticias que pasen estas cosas estos chantajes estos hackers es verdad que las empresas no son tampoco ONGs y obviamente pues todo pero vamos que no me parece bien al final que ganas con todo esto aparte de dinero pero dinero 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 yo creo que si porque cuando tú consigues hackear una consola y tal a veces es más un reto es decir que parece que lanzan ese reto y hay hackers que lo aceptan y hasta que no consiguen pues explotar o conseguir hackear lo que sea pero bueno en cuanto a lo que ha pasado con a ver es que no es nada nuevo es algo que va ocurriendo cada cierto tiempo y dudo yo que se vayan a enriquecer dudo yo que nadie ahora vaya a pujar por productos que tampoco o sea realmente a ver yo creo que que si me dices que han que se han llevado el código fuente de Valorant que al final yo hago broma a veces con mis compañeros que son muy fans carlas que hiciste programa con él hace poquito es muy de Valorant y yo le digo hombre pero si es una skin de Might and Magic del del Counter Strike que me estás diciendo que es verdad que la base es counter total y es muy chulo yo creo que les da un poco igual si realmente hubiese habido algo en juego y tal pero yo creo que en fin que el tema de los hackers no va a dejar de estar ahí no van a dejar de haber noticias al respecto no es la primera vez que ocurre que se roban datos y demás en fin no me alegra tampoco creo que repercuta en nada al final si que es verdad que Riot se ha asegurado muy mucho más que de no mierda nos han robado datos si que es verdad que se ha encargado de dejar claro a los usuarios que no han robado datos personales que las cuentas de todo el mundo están seguras que no preocuparse mis amores que todo está bien vais a poder seguir jugando a LoL pero es gracioso el hecho de que hayan ido a por precisamente Vanguard que es el único objetivo que podría tener alguien de atacar Riot y que no lo hayan conseguido o sea se han llevado el código de TFT el código de LoL el código de sistema anti-cheating de LoL pero no han llegado a Vanguard es que eso es precisamente lo más gracioso Riot cuando hizo el Vanguard la gente lo criticó y creo que nosotros en su momento también pero es uno de los mejores sistemas jamás creados de anti-cheat de todo lo que viene a ser la comunidad de los videojuegos o sea pero muchísimo es muy vasto realmente creo que al final lo que consiguen es poner en guardia y un poquito darle un toque a la empresa para reforzar su seguridad ahí está porque la de Vanguard han visto que no así que ahora toca reforzarlo gente ya está solucionado porque LoL ni que fuera una novedad como que no tiene años ni nada en fin no pero pero eso sí que es verdad está empujando los datos también hay que darse cuenta de lo que viene a ser una buena estrategia comercial han dicho 10 millones por el rescate no bueno vale 700k 20 duros de aquí a una semana 20 durillos básicamente yo creo que es un poco para que gente que puede gente que sabe más que pueda hacer cosas si les quiere joder pero sería la única la única opción a ver qué hace Riot con esto a ver si se la suda el código fuente a ver si lo rehacen o a ver qué coño hacen creo que nos vamos a quedar con eso con esperanzas para Riot y yo quiero seguir jugando con mi skin de proyecto Pike let's go y vamos a cerrar la sección de noticias ya con un vídeo protagonizado por Jensen Ackles actor de The Voice que ha protagonizado precisamente un nuevo avance de Atomic Heart ese jueguito FPS loco absoluto que luego vamos a mencionar de qué género es burlándose un poco de Hogwarts Legacy que ese es un poquito el meme en cuestión que por cierto dato curioso el Atomic Heart se lanza el 21 de febrero y como ya os he dicho comentamos que se trata de un videojuego de rol de acción FPS desarrollado por Moonfield y publicado por Focus Entertainment los hemos entrevistado puedo decir esto estará disponible para Microsoft Windows Playstation 4 5 Xbox One Series X y S y en el vídeo en cuestión que estáis viendo ahora en pantalla se lanzó una puya al sistema de combate del título de Harry Potter precisamente con las maneras atómicas de Atomic Way que dice en este caso Jensen Ackles que es el que lo protagoniza como hemos comentado el Atomic Heart un juego que tiene muy buena pinta por cierto es un first person shooter en el que tienes magia si puedes disparar cosas y hacer cosas guapas Xavi ¿has visto algo del juego? Sí de hecho me recuerda bastante a Bioshock tiene un toquecito así y aunque ellos creo que desmintieron en un momento dado que tuviese nada que ver y hubo pero bueno que es imposible no ver un trailer de este juego o incluso la portada y que no te lo recuerde de alguna manera tiene muy buena pinta parece un poco bizarro y tengo ganas de jugarlo la verdad que sí incluyen en Game Pass así que tampoco o sea teniendo Game Pass que es mi caso pues como mínimo le daremos un tiento y luego veremos que tal básicamente el Atomic Heart honestamente tiene pintaza como shooter como FPS y realmente yo creo que es una de las mejores cosas que se nos puede venir este año de FPS junto con Call of Duty también estáis viendo un poco de gameplay ahora en pantalla después del trailer que lo han añadido es también un poquito el juego en el que tenemos el apocalipsis robot máximo y absoluto y precisamente eso es un poco también de lo que trata el teaser en cuestión que se nos ha mencionado y que viene para lo que es nosotros así que habrá que ver qué es lo que hay y tendrás que volver a pasarte por Game of Duty para contarnos lo que te parece tendrás que jugarlo con el Game Pass además es un juegazo yo creo que tiene muy buena pinta es estos shooters así que que pinta espectacular y con madres o herramientas me parece es que no ha salido todavía no claro todavía no tenemos mucha info que decir es lo que hay me ha pillado me ha pillado vamos con las rápidas venga vamos a darle a las noticias rápidas y empezamos por Tetris la película central de la disputa legal disputa legal disputa legal de los derechos del popular videojuego que me he perdido yo en este mundo se estrenará el 31 de marzo en Apple TV Plus me estás diciendo que la película de Tetris no va sobre el Tetris no va sobre la disputa legal del Tetris no va sobre el Tetris esto es esto es una decepción por cierto buenas tardes New Player Podcast creo que es Juan también tenemos para comentar que Naughty Dog retrasa unas semanas el lanzamiento de la esperada versión para PC de The Last of Us Part 1 su salida estaba prevista para el 3 de marzo pero finalmente llegará el 28 del mismo mes ellos dicen que es para hacer las cositas mejor y que salga mejor el juego yo creo que es que han visto el éxito abrumador que está teniendo la serie y están diciendo va a venir gente van a hacer como con Arkane que la gente se vio Arkane y entró a jugar al LOL mala idea pues van a hacer como con Arkane la gente se va a ver la serie le va a gustar tanto que como salga el juego a PC y esté mal hecho nos van a rajar durante 4 años seguidos y han dicho no me apetece y por último también comentamos y esto ya es coña mala y esto va para José Andrés clipea esto después de que termine de decirlo Multiverse se desploma perdiendo al 99,35% de jugadores en menos de 7 meses desde su lanzamiento habiendo caído su pico de usuario semanal por debajo de las 4 cifras menos de 1000 usuarios de pico semanal en consola sin embargo la base de jugadores ha caído por debajo del 4% de la que había en un inicio estas cifras son para tirarse al suelo y llorar yo no sé como no han cerrado ya los servidores del juego porque tienen que estar perdiendo pasta o sea tienen que estar perdiendo pasta pero a un nivel muy absurdo 100% 100% o sea makes no fucking sense Chav y algo que comentarte alguna de las 3 yo creo que la noticia de juegos que pierden usuarios podría ser diaria o sea yo creo que podría haber ahí pero es que es la gracia porque el multiverso en su momento sale como la cosa más innovadora de no sé qué y tal y lo han hecho muy mal es un smash que es buen juego o sea que es chulo pero que es un smash a fin y a cabo tampoco me han inventado la sopa de ajo lo que sí es cierto que cada día podría haber en vez de yo que sé las acciones que suben y bajan del valor que sea pues no y en otra serie de cosas en noticias de videojuegos tal juego ha perdido pues el 95% de usuarios que pasa con casi todos los online además son los free to play está el mercado muy copado antes todo eran MMOs ahora cuántos MMOs activos hay dos o sea que tengan éxito juego multiplayer el masivo dos que sean de estos free to play pues a lo mejor el más longevo es Warframe creo si no recuerdo Warframe o alguno de estos así puede que sí hay algunos muy longe que tengan éxito me refiero que sigan teniendo bueno hay muchos que son así free to play el League of Legends el League of Legends pero es verdad que ya no tienen el éxito en su momento mantienen una serie de usuarios y el resto pues lo van intentando pero es muy difícil es muy difícil al final no puedes mantener siete juegos activos al mismo tiempo te vas saltando a las novedades y hago un retro yo lo hago con el Hell in Lose por ejemplo que es un indie de la segunda guerra mundial y que me parece una burrada y ese es el que acabo volviendo entre juegos más potentes o retro y que hago me aburro me voy a la segunda guerra mundial a pegar tiros ahí y a que me maten veinticinco veces esto es normal que pierdan usuarios es que al final la fórmula no era tan innovadora para mi gusto yo lo jugué me gustó era un machacabotón le decían que bien juegas es que le estoy dando aquí cosas y salen cosas bienvenido a juegos de pelea bienvenido a juegos de pelea pero si que es verdad que tal y como salió en su momento el multiverso esperábamos que tuviese bastante más éxito del que tuvo como tal y ellos mismos esperaban que tuviese más éxito o por lo menos no fuese tal decepción si que es verdad también que el formato no ha sido el mejor del mundo se han copiado un poco de lo que ha sido Overwatch en su momento del Overwatch nuevo quiero decir que hay un punto ya en el que en el Overwatch hay skins que solo puedes conseguir pagando solo pero skins que como tal deberían ser dentro que cabe adquisible se dice que se puede comprar que se pueden comprar con la moneda del juego pero aún así yo creo que lo han hecho muy mal no sé cuánto van a tardar en chapar servidores pero a mi me está dando miedo porque en el momento en el que bajen a dos cifras ya nos podemos tirar todos al suelo y llorar muy fuertemente esto han sido las noticias rápidas de Gaming Room no entiendo hoy el OBS yo tampoco la verdad yo tampoco no entiendo hoy hoy se me está yendo el OBS no pasa nada es lo que hay vamos a dejarlo vamos a agradecer a gente que siempre tengo que agradecer a gente lo primero a Miquel hola Miquel por su trabajo en producción y en colaboración como siempre sobre todo en producción y digo por estar aquí y hacer cositas con botoncitos yo toco botones tú tocas botones y no se me da bien Xavi gracias por estar aquí con nosotros hoy con la ventana mágica que además se ha ido oscureciendo en toda España menos en mi ventana que sigue habiendo cierta luz si queréis la abro aquí en directo y bueno en eso todo bien no se ha visto la ventana es mágica es mágica en fin y también como una a los oyentes que veo que estáis tope de activos por el chat porque me estáis tapando la cara básicamente tenemos que cambiar el overlay para que no me tapen la cara tenemos que cambiarlo pero que bueno que eso es buena señal claro si es buena señal pero tenemos que cortarlo un poquitito para que no me tapen la cara la agradeces que te tapen la cara en fin eso es lo que hay y por último José que te echamos de menos ven coño coño donde están tus cadenas yo te las puse te las has quitado ya de que va esto en fin coña mala pero bueno creo que nos vamos a ir despidiendo con el drop teniendo en cuenta que más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco como de habitual nos vemos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!